Hola gente, el día de hoy voy a comenzar con la guía de Super Mario 64. Este videojuego ya es bastante antiguo, ya tiene como 20 años, pero me gusta demasiado. Es de mis Mario Bros favoritos. Ahorita lo que vamos a hacer es conseguir 5 de las 7 estrellas que se pueden conseguir en el primer cuadro. También voy a conseguir 2 estrellas que supuestamente son secretas. Aquí lo que tenemos que hacer primero es tal cual lo que se mostró en el video. No lo voy a narrar todo, esto lo estoy grabando ya por encima. Primero lo jugué y después estoy haciendo este comentario. Lo que tenemos que hacer es subir por la montaña, subir por el sendero, por la parte que no tiene pasto. Si les llega a hacer daño una de esas bolas pueden recuperar su salud con monedas o con unos corazones que ahorita van a ver. Creo que sí lo mostré. Ese es un atajo que en la segunda estrella no lo deben de usar porque si no, no les van a dar la segunda estrella. Esto es lo primero que tienen que hacer, derrotar al Rey Bomba. En realidad se llama de otra manera pero no me sé su nombre. Yo siempre le dije Rey Bomba. Bueno, realmente no fui yo el que le dijo Rey Bomba, fue otra persona o la persona que me había prestado este videojuego en la secundaria. No lo jugué en su momento, yo lo jugué como 15 años después de que salió el juego. Bueno, y eso es lo que tienen que hacer. Tienen que situarse en la espalda del Rey Bomba y agarrarlo con el botón que golpean. Me parece que era el B. También tienen que dejar que el Rey Bomba camine hacia ustedes porque si lo persiguen una vez lo hayan aventado, nunca van a poder tomarlo por la espalda. Y bueno, así consiguen la primera estrella. Para obtener la segunda estrella lo que tienen que hacer es acercarse a esa tortuga. También tiene un nombre, no lo recuerdo, creo que era Cupo el Veloso o algo así. Tienen que acercarse y automáticamente les aparece ese diálogo y después ya le dan en donde dice Go. Lo que tienen que hacer es ganar de la carrera. La carrera o la meta de la carrera se encuentra también en la cima de la montaña en donde estaba el Rey Bomba. Tienen que hacer lo mismo, prácticamente tienen que seguir el mismo camino. Esto lo voy a poner en cámara rápida. Que realmente lo podría editar porque como es lo mismo pues no tiene mucho sentido que lo muestre. Y pues tal cual les dije, la meta se encuentra en la cima de la montaña, ahorita ya no está el Rey Bomba. Ya una vez hayan llegado solamente tienen que esperar a que llegue la tortuga. Que de hecho corre más rápido cuando ustedes llegan. Ahora la tercera estrella se consigue hablando con las bombas que están ahí, las que son de color rojo, las que son de color negro son enemigos. Una vez hablen con esa bomba va a abrir los cañones. Hay como tres cañones en este mapa. Ahorita solo vamos a usar este y... Bueno, vamos a usar dos. Tenemos que llegar a la isla que está volando. Creo que sí la mostraba, ahorita la voy a mostrar. Ahí está. Es la isla que está volando como ya lo había comentado. Nada más se dejan caer. No pueden llegar a esa isla desde este cañón, tienen que usar otro. De hecho pueden llegar de dos maneras. Con otro cañón que está en la montaña. Pero no vamos a ir a la montaña porque es más rápido usar el cañón que está ahí. Ese que está en esa como pirámide. Nada más corren, corren y cuando estén a punto de llegar tienen que brincar. Si no brincan, normalmente Mario se cae. Aquí lo que tienen que hacer es apuntar más o menos a donde yo lo estoy haciendo. A donde está ese saliente, esa punta. Cuando estén apuntando ahí, lo que tienen que hacer es subir toda la mira. Suban la mira hasta todo lo que da. Ahorita creo que lo bajé, no sé por qué. Pero lo vuelvo a subir. Vuelvan a subir todo lo que da y ya apachorren el botón para que Mario salga disparado. Cuando Mario caiga lo que tienen que hacer es bloquear el bloque que se alcanza a ver ahí. Una vez la golpeen va a salir la estrella y ya la pueden tomar. Ahora vamos a conseguir la estrella de las ocho monedas rojas. En todos los niveles hay ocho monedas rojas, menos en los niveles bonus o los que son niveles secretos. La primera moneda roja se encuentra ahí en el elevador, se alcanza a ver. La segunda ya se ve desde aquí. Está en esa piedra, nada más tienen que ir corriendo y después brincar. Bueno, ni siquiera era necesario brincar. La tercera se encuentra en la isla en donde estaba la estrella. Otra vez se van a tener que disparar. Ahora solamente tienen que trepar por el árbol y ya pueden obtener la moneda. En total son ocho, yo lo había comentado. Todas las monedas que están ahí todavía no las podemos conseguir. Ahí está la cuarta moneda roja. Es muy fácil de encontrar por el... ¿Cómo se llamaba esa cosa? Bomb chomp chomp o algo así. Aquí a mi izquierda están dos monedas rojas. Esas las vamos a dejar al final porque la estrella roja, digo, la estrella de las monedas rojas aparece en ese sitio. Medio se alcanzaron a ver. Ahorita lo que tenemos que hacer es bajar a ese túnel que se encuentra ahí. La moneda roja está ahí. También hay que apachurrar ese botón. Realmente no es necesario apachurrarlo, pero pues ya lo apachurré. La siguiente moneda, que ya sería la antepenúltima, se encuentra muy cerca de aquí. Tenemos que subir por ese camino. Se encuentra aquí. Se puede tomar de tres maneras, pero lo voy a hacer de la manera más rápida. Una vez ya viendo a la moneda, usando la cámara, para que Mario vea hacia esa moneda, tenemos que correr. Nada más no se vayan a ir hacia la izquierda o hacia la derecha porque Mario se va a resbalar. Otra manera de conseguirla es subiendo por la montaña y después aventarse por la pendiente. Pues sí, por ese lado. No sé por qué seguir subiendo. Bueno, pero ahí van a poder ver cómo podían conseguir la moneda de otra manera. Se tenía que dejar caer por ahí. Y la tercera manera era con el caparazón de la tortuga que se encuentra. Todavía no la he mostrado, pero se encuentra por donde estaba el cañón que usamos para llegar a la isla que estaba en el cielo. Ahora sí, ya voy a recoger las dos últimas monedas rojas. En todos los niveles siempre hay una ubicación con esa sombra de una estrella. En ese lugar siempre van a aparecer las estrellas que pertenecen a las ocho monedas rojas. Aquí nos vamos a saltar una estrella porque todavía no la podemos conseguir. Para que la pudiéramos conseguir necesitamos que Mario pueda volar. Pero para eso necesitamos una gorra que hace volar a Mario. Todavía no la podemos obtener. Necesitamos diez estrellas para obtener esa gorra. Ahorita lo que vamos a hacer es conseguir la estrella que se alcanza a ver a la derecha. Eso es lo que tienen que hacer en donde está el palo. Tienen que brincar y después agacharse para que Mario caiga de esa manera. Tienen que hacerlo tres veces en ese poste. Allá vendrá siendo la última y ya con eso se va a liberar esa estrella. Ahora para conseguir una estrella secreta, que en realidad vamos a conseguir dos estrellas secretas en este video. Ya lo había mencionado, pero tienen que salir del cuarto en donde estaban. Subir las escaleras e ir a la derecha a la puerta que tiene una estrella. Después de que se abra la puerta tienen que ir hacia la derecha. Se tienen que meter al cuadro. Yo no me acordaba y por eso brinqué a ese cuadro, pero tienen que hacerlo en la derecha. Aquí lo único que tienen que hacer es terminar el túnel sin caerse. Que vendría siendo un tobogán o un túnel. Después le pegan al bloque y ya va a salir la estrella. Ahora para obtener la segunda estrella secreta lo que tienen que hacer es volver a meterse al cuadro de la princesa y volver a terminar el tobogán. Pero ahora lo tienen que hacer en menos de 21 segundos. Literalmente en menos de 21 segundos. Si llegan a los 21 segundos o después de los 21 segundos no les dan la estrella. Eso lo sé por experiencia propia. Les voy a dejar una captura en donde yo llegué a los 21 segundos y no me dieron la estrella. Miren ahí está la estrella que aparece cuando uno llega antes de los 21 segundos. Para que no crean que les estoy mintiendo voy a volver a golpear el bloque para que salga la otra estrella. Y también estoy haciendo tiempo para poner la captura de pantalla. Bueno una vez ya la agarren pues los va a sacar del nivel y eso es todo lo que vamos a hacer por este video. No podemos conseguir las dos estrellas que faltan en el primer cuadro porque como ya les había comentado todavía nos hace falta una gorra para que Mario pueda volar. Y también para que Mario pueda conseguir 100 monedas. Una vez que Mario consiga 100 monedas en cada nivel también aparece una estrella. Así que hasta aquí el video.